Vale, vale, ahí le sueltan ese ejemplar, el hombre está arriba, ahí sale, en pelea, en lucha, en los bandos, en su puerta, la gente le aplaude, ¡ponde menos a más! ¡Ponde menos a más! ¡Ponde menos a más! ¡Ponde menos a más! ¡Ese gramo, señor! ¡Vente, Xochina! ¡Sí, señores! ¡Ese gramo, Xochina! ¡Vaya descarga, vaya fuerza! ¡El hombre lo apretó bonito! ¡Sí, lo apretó con la señora! ¡Sí, señor! ¡Están pidiendo auxilio! ¡Están pidiendo piedad! ¡El pedazo ya soportó! ¡Aguantó la descarga! ¡Vaya a ser judida! ¡Sí, señores! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos a ver!